Nacida en Caracas, Croato es hija de la actriz argentina Raquel Montero y del cantante folclórico italiano argentino, Tony Croato. Los padres de Croato se mudaron y se reasentaron en Puerto Rico poco después de su nacimiento. Mara Croato fue criada y educada en San Juan, la capital de Puerto Rico. Mara Croato dio sus primeros pasos en el mundo artístico de la mano de sus progenitores la actriz argentina puertorriqueña Raquel Montero y el cantante ítalo-uruguayo Tony Croato. A los 11 años cursó estudios de modelaje en la Academia de Araúz. Otros de sus intereses fueron el baile, la natación, la gimnasia y el voleibol, actividades que puso en práctica en la Academia del Perpetuoso Corro de Miramar. Posteriormente el comediante puertorriqueño Sorti Castro le brindó la oportunidad de para trabajar en el Canal 11 en el programa de televisión El Show de Sous. Su trabajo consistía en narrar sucesos jocosos a través de breves intervenciones. Desde esa primera experiencia de trabajo, Mara comenzó a asumir pequeños papeles en distintas telenovelas lo que posteriormente le permitió trabajar en los programas Juventud 83 y Juventud 84, donde laboró como bailarina, luego formó parte del elenco de la pensión de Doña Tere. Popular programa estelarizado por la actriz Norma Kandal, en donde caracterizó al personaje de Clarita. Simultáneamente laboró en el unitario Mi Viejo y Yo, mientras laboraba en la pensión de Doña Tere fue reclutada para actuar en la telenovela Por Siempre, Amigos, la cual protagonizaron los integrantes de Menudo. El proyecto fue grabado en Argentina y en el mismo la joven interpretó el personaje de la hermana de Raimond, que al final del melodrama termina enamorada del personaje que hacía Roby. En Argentina, en sus ratos libres estudió baile con Noemi Coelho continuando así con las lecciones de baile contemporáneo que recibió por siete años en Puerto Rico con la veterana maestra Leonor Costanzo. Tiempo después trabajó en el melodrama El Cisne Blanco, que fue transmitido por el Canal 2. Dicho trabajo es considerado como uno de los proyectos que le abrió camino para su internacionalización. En el mismo actuó junto a Germán Krauss, Raúl Taibó y Débora Carcideu. También participó en Amándote, un proyecto que fue producido por Raúl Lecuona y estelarizado por Arnaldo André, Jenet Rodríguez y Lupita Ferrer. A partir de entonces ha trabajado telenovelas destacándose en el rol de antagonista, como en María María, 1989, y en Pobre Diabla, 1990. En la primera junto a los actores Alba Robertsi y Arturo Peniche y en la segunda con Jenet Rodríguez y Osvaldo Lapor. Posteriormente trabajó en Me Muero por Ti, en la serie especial Madres Solteras y en el melodrama de proyección internacional Gata Salvaje, donde daría vida a la malvada Eduarda Arizmendi el que sería su papel más recordado en su carrera. También tuvo una importante participación en Valeria. Mara está casada con José Ángel Llamas desde el 29 de agosto de 2004. Y actualmente ambos se han convertido al evangelismo. ¡Gracias! ¡Gracias!